A armarse. Esa es la línea del gobierno mexicano para con sus fuerzas armadas para este año 2023. Y al contrario de cómo consideran los detractores externos e internos del mandatario mexicano, ciertamente AMLO es un pacifista nato, pero no es un tonto. Y es que tal y como hace muchas décadas, dijo el gran timonel chino Mao Zedong, el poder verdadero nace del cañón de un fusil. El timonel azteca sabe que su país necesita estar preparado para defender su soberanía, la cual históricamente ha sido amenazada. ¿Acusarán a AMLO de militarista o de iniciar una carrera armamentística? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El gobierno mexicano, por segundo año consecutivo, presenta ante la Cámara de Diputados del Congreso mexicano un presupuesto de defensa que incrementa sus gastos en un 21,40% con respecto al año pasado. Para comparar, el Estado mexicano destinó al 0,31% del PIB para el año 2022, mientras que la propuesta para el presente 2023 asciende al 0,34% del PIB. Comparativamente, el gasto de defensa de México resulta modesto con respecto a otros presupuestos de defensa de países latinoamericanos, como Venezuela, Brasil, Perú o Chile. Y ello se debe principalmente al carácter doctrinario de defensa ante amenazas externas que tienen dichos países. El rigor técnico-militar, las Fuerzas Armadas mexicanas, desde su nacimiento, no cuentan con la estructura, la organización y la capacidad suficiente para cumplir con la misión clásica de defensa exterior de la Federación Mexicana, como lo es la defensa nacional y la preservación de la soberanía e integridad territorial. Sin embargo, recientemente fue presentada una propuesta ante el Congreso estadounidense, conforme a la cual, de ser aprobada, la potencia norteña podría intervenir con sus fuerzas militares en el territorio de México para atacar y perseguir a las bandas criminales que comercian con estupefacientes. Lo cual es una seria amenaza a la soberanía e integridad territorial de la Federación Mexicana que el gobierno mexicano no toma a la ligera, aun cuando dicha amenaza hasta los momentos todavía no se constituye en hechos concretos. Por lo que el Estado mexicano debe abandonar su larga postura de no considerar la amenaza externa en el escenario estratégico nacional a la luz de las asimetrías con sus vecinos, el enorme poder de los estadounidenses y el tamaño reducido de los países centroamericanos, ya que de continuar en dicha postura solo logrará que se materialice la amenaza estadounidense. Es por ello que sería lógico que el incremento en los gastos de defensa vayan acompañados con una iniciativa de cambio de doctrina militar y de hipótesis de conflictos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, haciendo más énfasis en la defensa territorial, al tiempo que se afianza la seguridad interna. Ya que como ha sido público y notorio, el poder de fuego y control de las organizaciones delictivas dedicadas al comercio de estupefacientes y psicotrópicos rivaliza enormemente con el poder de las Fuerzas Militares Mexicanas, situación que es insostenible. Sin embargo, el gobierno de AMLO ha preferido llevar adelante una política mucho menos confrontativa desde el punto de vista militar, haciendo mayor énfasis en el tema de la inteligencia en la lucha contra estas organizaciones, saldándose recientemente con éxitos rotundos. Ello se nota con el incremento en el presupuesto dirigido a financiar la inteligencia para la preservación de la seguridad nacional, la cual ascendió a la suma de 2.800 millones de pesos mexicanos, dando relevancia así a las labores de inteligencia. El gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador carga con el lastre de largas décadas de gobiernos blandengues y genuflexos a los intereses estadounidenses que han distorsionado por completo la visión de la nación soberana e independiente que México siempre ha debido mantener. México, casi desde su nacimiento como nación independiente, ha sido objeto de agresiones militares que la han despojado de más de la mitad de su territorio, así como de agresiones neocoloniales europeas, siendo históricamente atacada su soberanía territorial. En primer lugar, fue su vecino del norte, el que bajo la excusa de exigir reparaciones por las bajas provocadas en el conflicto de Texas de 1836, declara las hostilidades militares contra México e invade su territorio hasta conquistar la capital ciudad de México en septiembre de 1847. En vista del resultado catastrófico a nivel militar para México y la ocupación estadounidense, las autoridades mexicanas resolvieron negociar un acuerdo de paz con las tropas estadounidenses, el cual fue suscrito por el entonces presidente interino Manuel de la Peña el 2 de febrero de 1848, día ignominioso para México. El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los estadounidenses, o popularmente conocido por el nombre de Tratado de Guadalupe Hidalgo, oficializó el despojo a México de los territorios de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Luego fue Francia la que invadió el territorio mexicano con intenciones de instaurar una monarquía basalla en territorio mexicano, liderada por Maximiliano I, antiguo archiduque de Austria, entre los años 1862 y 1867, que resultó en el fracaso del proyecto, el deceso de Maximiliano y el triunfo de las tropas mexicanas al mando del general Porfirio Díaz. Posteriormente, los estadounidenses en el periodo de la Revolución Mexicana, 1914 a 1919, en el que mantuvieron a México en un estado de continua inestabilidad, los estadounidenses mantuvieron una especial actitud intervencionista, desconociendo o reconociendo gobiernos e invadir parcialmente a México en Tampico y Veracruz. Como podemos ver, el territorio mexicano a lo largo de su historia se ha visto atacado militarmente por su vecino del norte, así como por fuerzas europeas, razón suficiente como para que dicha nación poseyera desde hace años una doctrina militar de defensa territorial bien fundamentada. Sin embargo, la doctrina militar de México por muchas décadas solo se ha enfocado en fortalecer las capacidades militares en la lucha contra elementos de desestabilización interna, tales como organizaciones subversivas y en los últimos años contra las organizaciones criminales que comercializan estupefacientes hacia territorio estadounidense, descuidando olímpicamente lo que ha debido ser su doctrina estratégica principal, como es la defensa del territorio frente a agresiones militares foráneas o externas debido a la traumática historia mexicana de despojos y ataques militares bélicos. Ya que la oposición política conservadora mexicana acusa a AMLO por una parte de militarista por desplegar a la Guardia Nacional en el metro de la capital de Ciudad de México, también critica la política de austeridad que tuvo a inicios de su gobierno, que evitaron algunas adquisiciones de equipos militares en aquella oportunidad. Sin embargo, aquellos planes de equipamientos para las fuerzas militares mexicanas estaban suspeditadas a una doctrina de seguridad interna, más no a una doctrina de defensa de la nación ante amenazas externas, siendo que es muy probable que esa sea la razón del gobierno de López Obrador para detener en su momento aquellas adquisiciones. Solo cabe esperar que AMLO pueda sortear las dificultades y logre corregir el rumbo de la nación azteca hacia la consolidación de su independencia y soberanía, creando los mecanismos necesarios a nivel militar que desestimulan las amenazas irresponsables de algunos afiebrados politiqueros de Washington que creen que pueden repetir la historia de 1848. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande